En el pasado, en el presente y en el futuro, el rey de Rocha, siempre original. Lo que siento es que mi pecho es algo extraño, todo el sol y el hielo. No se sabe si es de noche o es de día, solo importa esta agonía, sentir la necesidad de estar contigo cada día. Querer besar tus labios y sentir mi vida que estás cerca, que yo solo soy patrullero, pero en esta canción me voy a mostrar de mi cantilismo. Es que me estoy enamorando cada día más de ti, sin vergüenza. Contigo me paso algo raro que no sé qué decir. Y para mi concejal de chiquiti, es que me estoy enamorando cada día. Rodrigo Reyes, muchas gracias hermano. Contigo me paso algo raro que no sé qué decir. Oye, pal, dime, orgullo de la campiña. Es que tú eres mi diosa, eres mi reina hermosa. Es que tú eres mi diosa, el destino, el amado, el destino, el destino, la gente de cebollos. La que está en el rompecabezas. Que te estoy y el perdido, puro soporro. Es que me estoy enamorando cada día más de ti. Contigo me paso algo raro que no sé qué decir. Para mi alcance. Pedrito Perrida. Es que me estoy enamorando cada día más de ti. Y en la lengua, tú, tú, Luis, Javier, 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 Javier y el guajito, compadre, y al saberle, muchas gracias hermano, cuando haría tiempo iría a ti, Ricky Floreo y a ti, el chagua se pega pa' pomar. Mami, tú tienes la pieza que hay en el rompecabezas, ven que yo te quiero, que por ti me muero, lo que estoy sintiendo es un amor sincero. Mami, tú tienes la pieza que hay en el rompecabezas, ven que yo te quiero, que por ti me muero, lo que estoy sintiendo es un amor sincero. Mami, los que sienten la camiseta Padre mañuelo Y maravilloso Chiquito con la ciudad de Chaguay Mami, tú tienes la pieza Que hay en el rompecabezas Ven que yo te quiero Que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami, tú tienes la pieza Que hay en el rompecabezas Ven que yo de nuevo Que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami, tú tienes la pieza Que hay en el rompecabezas Ven que yo te quiero Que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Y esto son muchas gracias Mi gran vista Mi gente de Miami Y contigo El premarismo Oye Jonathan Miami Martín Elia En la India Mami, tú tienes la pieza Que hay en el rompecabezas Ven que yo te quiero Que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami, tú tienes la pieza Que hay en el rompecabezas Ven que yo te quiero Que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Compadre Carlos Olivera Y es un amor sincero En Coveña Sucre Que hay en el rompecabezas 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 Mi hermano Pacho O si quiero más O si quiero más Mami, tú tienes la pieza Mami, tú tienes la pieza